¿Cómo hacemos que ese enfoque sea más hacia el corazón, que no se quede ni idea? La primera vez que viví la experiencia más profunda de la Teología del Cuerpo que tuve, que fue mi primer encuentro en un retiro bastante largo, yo salí con el corazón explotado, o sea, me acogó perfecto. Y justo por lo que tú mencionabas, esta mujer me dijo, Andrea, está bien que quieras ayudar, pero no es tu tiempo, espérate, bájalo al corazón. Y ese bájalo al corazón tardó ocho años, o sea, yo tardé ocho años en formarme y en transformar, o sea, dejar que Dios transformara mi historia. Porque yo venía de una familia totalmente rota y por eso, a ver, también como que es bien bonito cada experiencia de cada expositor de la Teología del Cuerpo porque habla desde su propia historia. O sea, yo por eso hablo más desde la maternidad, desde la feminidad, desde las historias rotas, la familia, porque pues ha sido mi historia. Pero justo se me hace bien bonito porque lo que yo conocí de la Teología del Cuerpo, nunca me lo hubiera imaginado. Yo no sabía que era posible que Dios pudiera restaurar el corazón. Yo no sabía que era posible volver a ser feliz. Yo no sabía que estábamos llamados a ser amados de esta manera. Cuando yo experimenté, bueno, no, cuando yo conocí lo que podíamos aspirar, como que dije, qué locura, o sea, yo lo quiero todo, yo lo quiero todo. Yo quiero esto para mí porque si estamos llamados a sabernos amados de esta forma, si estamos llamados a recibir y a responder ese amor, si estamos llamados a ver a la persona que amo como el regalo más grande de mi existencia, pues no solamente quiero saberlo, quiero vivirlo. Ahora, es un esfuerzo constante. O sea, como que no siempre me nace decirle a mi esposo cuánto lo amo. A veces es un esfuerzo de callar, de ser prudente, de elegir el amor, pero así también con mis hijos y así también con Dios. O sea, confiar. Yo tengo una hermana que falleció cuando yo tenía 11 años, era mi gemela, y eso generó una herida muy fuerte de confianza con Dios, de creer que Él me quería feliz. Pero ahí es donde viene la grandeza de la teología del cuerpo y la sanación unidas tan importante. Sí. Porque es romper estas mentiras de identidad y creer que Dios me quiere feliz, porque Dios me creó para ser feliz. Pero cuando yo pongo los ojos en las cosas del mundo, en mi control, en lo que yo quiero que sea para mí, entonces se va esa felicidad porque me miro a mí misma, ¿no?